¿Por qué hay problemas en el suministro de diésel? Hoy en Dinero te explica, te lo contamos. Desde hace varios días, el suministro de este carburante en el país es irregular, en especial en el departamento de Santa Cruz. Inicialmente, la petrolera YPFB culpó esta situación a una sobredemanda generada por rumores en redes sociales. Después, la estatal responsabilizó a los medios de comunicación de expandir esta información, que según la petrolera, el Ministerio de Hidrocarburos y la ANH provocó largas filas. Pero a ser muy notorio el problema, las autoridades nacionales tuvieron que admitir el motivo real de las largas colas, una deuda con sus proveedores, en especial Argentina y Paraguay. Al no pagar por el carburante, cortaron el suministro del producto. La estatal, en su descargo, dijo que solo demoró un día en el pago. Además, la ANH aseguró que el país cuenta con un stock de 25 millones de litros de diésel. Desde la estatal YPFB, responsabilizaron de esta situación a dos entidades estatales, como el Ministerio de Economía y el Banco Central de Bolivia. Desde 2004, el Estado boliviano subvenciona los combustibles, que supone un gasto importante para sus arcas. Un informe del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, con datos del Instituto Nacional de Estadística, señala que en los últimos dos años, el Estado boliviano incrementó en más de mil millones de dólares la importación de combustibles. Diversos analistas advierten que estos recursos merman las reservas internacionales netas, que hace cinco años están en declinación. No es el único problema que tiene YPFB. El 17 de octubre, el representante de Shell Bolivia remitió una carta notariada a Yacimiento para recordarle que está en muro el pago por siete meses. Este monto asciende a más de 30 millones de dólares y corresponde a costos recuperables. Hasta ahora, las autoridades nacionales siguen minimizando este problema. ¿Ustedes creen lo que dice el Estado? Si llegaste al final del video, te invito a que nos sigas en todas las redes sociales del Grupo El Deber.